Todo comienza muy bien Por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se descan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no te invento otra palabra No te creo Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen en amor Amigos no por favor 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 Si por favor Amigos no por favor Amigos no por favor Por eso no por favor Porque los amigos no se hacen en amor No te quiero La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Que Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tante Tu estrategia impalible Pisote Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas el que estar como si nada Y planeabas el que estar como si nada Con tu cara de verbo Que bueno quedó en piso Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Fue esa tante Que impalible Pisote Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Creer Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste Te quisiste hacer como siempre Me importarte Tu estrategia y familia Pisote Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas de besar como si nada Con tu cara Con tu cara de perro Que fue lo que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Que no 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 Sé 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 Que no eres feliz Sé 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 Cansado en regresar, sé que no resultó Tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor, yo Al igual que tú, jamás te olvidé Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Sé desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé que no te importó Y al irte de aquí, me dejó llorando Tu adiós, sé que te quiero más Que hace un año atrás, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Es desesperada, equivocada Equivocada sin tu amor Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sí, tu amor Sé muy bien que te das y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí, pero no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricies no la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Perdón por ver este video Estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me vas a querer A querer Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú vengo, hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Perdón por extrañarte cada noche y día Por no ver las señales que eran claras en tu piel Perdón por aferrarme a esta fantasía Y hacerme la idea de que un día tú me ibas a ser fiel Dicen que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú vengo, hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver No es sinismo, es verdad Estoy arrepentida Perdóname por apostar Que yo podía ser el amor de tu vida Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme De un cobarde Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas De expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Que Te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre El importante Tu estrategia infalible Pisoteé Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar Como si nada Con tu cara Con tu cara de ferno Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado Estás acostumbrado a lastimar Sin intención A jugar con las palabras Las personas Y el amor Te equivocaste Te equivocaste Te reíste Cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre El importante Tu estrategia Tu estrategia Impolible Pisoteé Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas De expresar mis sentimientos Decirte Decirte lo que pienso Por ejemplo Que Te equivocaste Te equivocaste Te reíste Cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre El importante Tu estrategia Impolible Pisoteé Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar Como si nada Con tu cara de pedo Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas De decirte Que No Que Cuanto me querías Que Cuanto acabaría Que Que Si me dejarías Y decías Que No Que Que Si me Que Si me Cuidaría Siempre Amaba preguntarte Hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbra a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo ¿De cuándo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé Que ya no con este corazón De nada ¿Por qué cuesta olvidarte? Pues porque te amé ¿Dónde van para no encontrarte? Dime ¿Cuánto falta aproximadamente? Para ya sentirme bien Yo siento que hay años luz Dame la cara y contézame de una buena vez Pero respóndeme tú Y si te olvidaría Muy pronto Y si te dolería Que mucho Amaba preguntarte Escucharte y creérmelo Y desde que te fuiste Me pregunto y me contesto yo ¿De cómo dejaré de amarte? Nunca ¿De cómo voy a superarte? No sé Que ya no con este corazón Nada Porque cuesta olvidarte Pues porque te amé ¿Dónde van para no encontrarte? Dime ¿Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien? Yo siento que hay años luz Dame la cara y contézame de una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú ¡Papá, Pitín! ¡Juridio! ¡Papá, Pitín! ¡Papá, Pitín! ¡Papá, Pitín! ¡Papá, Pitín! Y pasaste, y te vi, y pensé El no, no es para mí, pero te sonreí Te acercaste, me invitaste, me negué Pero la curiosidad me atrapó y acepté Con la intención de irme muy despacio al caminar Pero me tropecé con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tuya Y callaste, y te fuiste, y te hablé Pero luego otra vez Pero luego otra vez Te creí y no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo Y ya nada, ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde para la cordura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas, no es necesario Pero que esto te sirva para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde para ser más madura Para decirte no, espérame, no estoy segura Ya es muy tarde para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar Para que me hiciste tu lugar Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida Y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Como las palomas era libre Y yo no creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el pan de aburdo era libre Como la hoja seca era libre Y yo no creí Y yo no creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo no creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Y yo no creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 ¿Me encontraste o te encontré? No sé Pero quiero quedarme contigo Si eres el camino te sigo Si eres el destino te bendigo El ejemplo vivo Que Dios ha sido bueno conmigo Tanto mundo y coincidir Tanta gente y al final estás aquí Aquí Conmigo Para siempre La vida me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien La vida me ha enseñado Con lo que me ha enseñado Con lo que me ha pasado Que las cosas siempre tienen un porqué Mírame Mírame Después de estar hecha a pedazos Ahora estaré entre tus brazos Tanto te hecha a pedazos Tanto te he esperado Y ahora que has llegado Hay tanto que te debo agradecer Mírame Mírame Los miedos desaparecieron Y las ganas de amar volvieron Pues tu amor Me hace tanto bien Mírame ¿Qué tanto esperabas? ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la vida con un par de besos? ¿Por qué no intentarlo si los dos queremos? ¿Y qué tal si funciona y no sonríe el amor? Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez ¿Y qué tal si funciona lo que siempre quisimos? No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? ¿Qué honor que estemos juntos otra vez? Es un placer para nosotros coincidir contigo de nueva cuenta, Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias ¿Qué tal si funciona y no sonríe el amor? Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez Di qué tal si funciona lo que siempre quisimos No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo? Dios, si siembras la duda aquí en mi corazón Un día dices sí y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles Quiero todo o nada, de una vez decide Porque me están matando las dudas De no saber qué va a pasar Por favor, un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me hallas ¿Qué pasa en tu mente al besarme la piel? ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo vivir Y sin una respuesta Solo haces que yo dute más de ti Tengo miedo de seguir Y miedo de parar Una sensación que no sé explicar Este amor es grande Más que mi cordura Porque al escuchar tu voz Diciéndome que de verdad me amas Se me olvida todo Y creo en tu mirada Pero al despedirte Me quedo sin nada Porque me están matando las dudas De no saber qué va a pasar Por favor, un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras ¿Qué pasa en tu mente al besarme la piel? ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que yo dute más de ti Yo dute más de ti Porque si no me aclaras ¿Qué pasa en tu mente al besarme la piel? ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que yo dute más de ti Y sin una respuesta Solo haces que yo dute más de ti Solo haces que yo dute más de ti Está reciente tu adiós Y aún me duele Pero como ya lo ves De amor nadie se muere Aunque tú creías que Yo jamás iba a poder Por mí misma valerme Me dejaste el corazón Despedazado Pero ya pasó lo peor Y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar Aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame Y me devuelva la autoestima Alguien que trate De curarme las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos No sé si puedan otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Con que se pega un corazón Cuando está roto Voy a ver si lo arreglo Con los besos de otro Alguien que me ame Y me devuelva la autoestima Alguien que trate De curarme las heridas Con que se pega un corazón Hecho pedazos Hecho pedazos No sé si puedan otros brazos Repararlo Yo por mi parte Te borré de todos lados Y voy en el proceso De irte olvidando Con que se pega un corazón Ojalá que un nuevo amor Pueda lograrlo Con que se pega un corazón Cuando supe toda la verdad Señora Ya era tarde para echar atrás Señora Yo era parte de su vida Y en mi sombra Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo no creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo era solo él Señora Ya llevaba dentro de mí Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo no creí Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora es tarde señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la oja seca era libre Y yo no creí Ahora es tarde señora 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 Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 ¡Gracias!